Y ya terminamos con las habas verdes de Villanueva del Campo, del repertorio de Gelasio Quintana. Y he querido que terminarasemos con este tema, porque tiene una parte de melodía, que sin duda reconoceréis, que también la compartimos, puesto que es la melodía que se toca en León Capital con la fiesta de las cantaderas, en León. El domingo anterior a la festividad de San Froilán, que se celebra el día 5 de octubre. Así pues entonces, estas habas verdes de Villanueva del Campo, con ellas os decimos hasta la tarde. Y hemos estado encantadísimos de estar aquí en Carrizo de la Ribera, que efectivamente hemos visto la ribera según pasábamos, y está preciosa y este entorno es magnífico. Os felicito. Muchas gracias. 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 Gracias.